¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 64-44 para este lunes, 7 de marzo. Supervisa nuestro sorteo. Delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras apostadores. ¡Mucha suerte! Encuentra su punto pagatodo más cercano en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Atentos. Ganadores Dorado Tarde, su número está aquí, 0-2-2-9, 0-2-2-9. Delegada, ¿es correcto el resultado? Sí, es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal y recuerde, el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo para todo, feliz tarde.